¿Sabes lo peor que es morirte o saber que te vas a morir? Realmente es una sensación muy heavy posta. Bueno, pero falta un montón para ese juego. Igual, igual. ¿Qué es lo de la muerte de paz? ¿Todo esto qué es? No entiendo. ¿Quién te lo contó? No, no te lo puedo contar. Bueno, listo. No me cuentes. Al menos, si me voy a morir, déjame hacer algo útil en mi vida, ¿ok? Me siento mal. Voy a morir. Tranquila, vení. Vení tranquila, tranquila. Ok, ok. Me vas a llevar en algo. Estoy estudiando los objetos que nos dio Cielo. No son objetos comunes. Y según alguien... Que no te puedo contar quién, me dijo que la clave está en creer. Sí, como el nene que cree que tiene una espada láser, pero en realidad tiene un palo de madera. Jódeme. ¿Viste tu historia? Sí. Sí, sí. No te estoy preguntando, te estoy diciendo. Claro, yo cuando era chica, que era, nada, era realmente una chica especial, ¿no? Como mucha presidencia, muy linda, realmente para ser... Bueno, pero chica. Paz estaba de viaje y yo no quería dormir sola. Porque cuando me quedaba sola, los juguetes empezaban a hablarme. Papá le echaba la culpa a Tic Tac. Decía que me llenaba la cabeza con ideas raras. Pero esa noche, por suerte, vino mi bólido preferido. ¿Qué pasa? ¿No podés dormir sin tu hermana? ¿Qué te parece si vemos una peli? Toy Story. Es vieja, pero copada. ¿Como Feli? Sí, sí, como Feli. En la peli pasaba lo que yo decía. Los juguetes cobraban vida. Vos me dijiste que los juguetes eran lo que yo quería que fueran. Yo te caché al vuelo. La metáfora, digo, rapidísima yo. Y me mostraste algo. ¿Vos sabés qué es esto, Hope? Una espada de madera, bolido. Es una espada de láser. En serio. Mirá. Créeme. Mirá. No. La transformé en espada de láser. Era lo que yo veía, ¿me entendés? Que yo también veía que mis muñecas bailaban tap. O sea que por ahí es medio relativo, ¿no? Estaba medio chapa. No, 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 pero sirve. Escuchame. La clave está en querer, Hopey. ¿Qué es esto? Una espada de láser. Una super espada de láser. Arch y mega. Top. Fluo. Fluo, espada de láser. Brillantina. Sí. Ven a mí. Espada de láser. Con el poder. Sí. The Great School. Espada de láser. 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 Que la fuerza nos acompañe, chicos.